¡Ay! Parece que ya estampa. ¡Oh! ¡Ha salido el arcoiris! Mirad, ¿lo podéis ver? ¡Qué bonito! Me encanta cuando salen estos paisajes tan chulos después de días tan grises. Y digo yo ahora que lo estoy pensando. Igual hoy podemos hablar de eso, del arcoiris y de cómo se forma. Venga, acompáñame en otro vídeo de Aprender con Onda. ¡Empezamos! Antes de nada, quiero que hagamos un experimento. Vais a coger un vaso de agua, como este, y vais a llenarlo un poco por encima de la mitad. Y ahora vamos a meter un lápiz dentro. ¿Qué es lo que está pasando? Exacto, el lápiz se ve como si estuviera partido, ¿verdad? Pues a este fenómeno lo llamamos refracción de la luz. Es decir, que la luz se desvía cambiando la dirección de su camino. El vaso está funcionando como un prisma. Y los prismas son objetos capaces de desviar la luz y descomponerla en colores. ¡Exacto! Como ocurre con el arcoiris. Seguro que la mayoría de vosotros sabe que el arcoiris sale en el cielo cuando llueve y por fin sale el sol. Pero no sabéis explicar muy bien por qué. Pues primero tenéis que saber que la luz del sol no tiene color. Por eso se le llama luz blanca. Pero en realidad está compuesta por diferentes colores. Lo que ocurre es que cuando la luz atraviesa un elemento transparente, se desvía y se dispersa en siete colores distintos, como estáis viendo hoy en esta imagen. Pues esto es lo que ocurre cuando la lluvia coincide con el sol. ¿Recordáis el vaso del experimento? Pues imaginaos muchos vasos como esos, pero pequeñitos, como si estuvieran dentro de las gotas de lluvia. Lo que ocurre es que la luz solar, en su viaje hasta la Tierra, tiene que atravesar esas gotas. Y es entonces cuando se dispersa en los siete colores del arcoiris. Pero para vuestra sorpresa os diré que el arcoiris no está en ningún sitio, sino que es una ilusión óptica. La luz solar viaja hasta nuestros ojos y llega hasta nuestro cerebro. Y es ahí donde formamos la imagen mental del arcoiris. Esta banda luminosa está compuesta por siete colores visibles para el ojo humano. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el violeta. Pero también por otros dos colores que no son visibles para el ojo humano. El ultravioleta y el infrarrojo. Oye, ¿y sabías que también se puede ver el arcoiris por la noche? Esto se debe a la luz de la luna. Lo que pasa es que son muy suaves porque este satélite emite muy poquita luz. El arcoiris está formado por dos palabras, arco e iris. Arco se debe a la forma que adopta el arcoiris. Y esto se debe a la forma que tiene la Tierra. Por eso lo vemos como una semicircunferencia. Pero ¿sabéis que si subiésemos muy alto desde un avión o desde una montaña podríamos ver la circunferencia completa? Oye, ¿igual desde el Monte Coronado o desde los altísimos edificios de la Palmilla? Y luego tenemos iris. Iris viene de la Antigüedad. Anteriormente creían que el arcoiris era algo mágico, que venía de los dioses. Y el nombre iris viene de la diosa griega, que era la mensajera entre el cielo y la Tierra. Y así fue como poquito a poco iris fue adoptando el significado del color. ¿Sabíais que la parte coloreada de nuestro ojo también se llama iris? Mira, los míos son marrones. ¿Y los tuyos? No fue hasta 1667 que con Isaac Newton se demostró que el arcoiris no era nada mágico y desmintió todas estas leyendas, demostrando que era un fenómeno científico basado en la descomposición de la luz. Y ahora llegó mi parte favorita. Vamos a hacer nuestro propio arcoiris. ¿Queréis? ¡Sí! Bueno, pero un momentito. Primero tengo que deciros los materiales. Vamos a necesitar un vaso de cristal con agua, un espejo, una linterna, una habitación totalmente a oscuras y, por supuesto, la supervisión de un adulto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a llenar nuestro vaso de agua y vamos a meter el espejo dentro, en un ángulo de unos 45 grados. Ahora dejamos la habitación a oscuras, que no se veía nada de nada de nada. Así. Y ahora encendemos nuestra linterna y la apuntamos hacia el espejo. La luz va a rebotar en el espejo y la va a dirigir hacia la pared. Y es ahí cuando se va a desviar y vamos a ver dispersados los siete colores del arcoiris. ¡Qué chulo! Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656-6085-14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!